Música Sociedad un accidente muy llamativo pero que por fortuna no terminó en tragedia ocurrió durante la madrugada de este sábado en el corazón de Nueva Córdoba. Por causas que se investigan, a las 5,22 autos se rozaron y perdieron el control. Uno de ellos fue a parar al cerco que rodea la obra para construir el túnel de Plaza España. Miramas, un cura acusado de abuso es coordinador de un colegio Los Ocupantes. Del Volkswagen Golf terminaron a escasa distancia del pozo de 5 metros, según informó Cadena 3, el Peugeot 207, en cambio, terminó subido a la vereda y con el tren delantero destrozado. Sin embargo, no hubo heridos de consideración y los cuatro jóvenes involucrados solo sufrieron raspones y golpes menores. Fotos, Cadena 3 Fotos, Cadena 3 Fotos, Cadena 5 Fotos, Cadena 4 Fotos, Cadena 3 Fotos, Cadena 4 FVEROS, Cadena 4 Fotos, Cadena 4 Fotos, Cadena 5 Colegio Fotos, Padenas 5